Hola amigos y amigas, en esta ocasión deseo compartir información acerca de una fuertísima erupción que tuvo el volcán Popocatépetl Este 14 de junio del 2019, una de las más fuertes, yo vivo muy cerca, desde donde vivo se ve, pero ha estado nublado Entonces no me di cuenta de la magnitud, de la estela, la fumarola que emitió Estamos hablando de 9.8 kilómetros Y bueno, el Popocatépetl, el Dongoyo, como le llamamos, es uno de los vocales activos en México y en el mundo más importantes Y bueno, la estela fue bastante grande Nuevamente se vio a 9.8 kilómetros de altitud Y también hubieron tres explosiones anteriores La primera se grabó a las 6.22 el 13 de junio Y las otras dos se grabaron a las 4.03 y a las 8.54 el 14 También se grabó un temblor que fue a las 8.40 con una magnitud de 1.9 Y bueno, este video es muy interesante porque desde arriba se ve, desde las imágenes Se ve la explosión y aquí podemos ver Cómo va Y bueno, aquí vemos la fumarola, cómo se ve, cómo va saliendo Algo realmente sensacional Que se pueda notarnos Pues nos dice qué tan intensa fue Verla de este tamaño La columna eruptiva del volcán Popocatépetl Producto de la actividad esta mañana Se ha desplazado al este Noreste Cruzando la ciudad de Puebla Y generando caída de ceniza Yo vivo en Morelos Que es del otro lado Entonces los dos lugares que más reciben la ceniza Es Puebla, Morelos Y también les llega la ciudad de México Vean esta imagen Realmente es sorprendente ¿Verdad? ¿Cómo va? Vean Esta mañana el volcán Popocatépetl Registró una explosión a las 10.40 Y generó una columna De una altura aproximada de 5.000 metros De altura Vean aquí viendo Las nubes van en un avión Y cómo Cómo se ve la columna Y bueno Estar pendientes porque son señales Aquí podemos ver esta Esta imagen Y con esta Nube lenticular Que bueno Le da Una característica Muy Muy interesante ¿Verdad? Pareciera como Que está saliendo el humo De arriba para abajo Y bueno Aquí podemos ver más imágenes Estas Bellas Postales Que Que se dieron Bueno Bueno a eso no quiero Mostrarlo Porque ahí sale De De Azteca Y bueno Aquí viendo más Más imágenes ¿Verdad? De lo que está pasando Para que se den cuenta Cómo se ve gris Y cuando Pasa esto Los carros Se llenan De ceniza Y bueno No es muy recomendable Estarla Respirando Pero bueno Aquí seguimos El volcán Popocatépetl Presentó Una explosión Que generó Una columna Eruptiva Con contenido De ceniza A las 10 41 horas De hoy Aquí se ven Los autos Como se llena La ceniza Aquí Todo el techo Lleno de ceniza Otra Otro video más Que tenemos aquí Están en Puebla En este lugar Y vean El grosor De ceniza Que Que mandó Don Goyo Vean Cómo se ven Huellas Que es bastante Lo que se La cantidad De ceniza Si es impactante Realmente Que es lo que Lo que comparte La persona Así cubre La ceniza Volcánica Los patios De instituciones Educativas De la zona 005 En Cuautancingo Puebla El semáforo De alerta Volcánica Del Popocatépetl Continúa Aquí vean Nada más La cantidad De ceniza En San Nicolás De los ranchos Puebla Habitantes Señalan Que además De ceniza El volcán Popocatépetl Arrojó Gravilla Tras la fumarola Registrada Esta mañana Bueno Ya cuando es gravilla Ya estamos hablando Como pequeñas Pequeñas piedras Y bueno Imagínense Con La magnitud De la explosión La velocidad Y todo Pues hay que estar Alertas Verdad No hay que tener Miedo El 11 Estas son Imágenes Ha estado Activo Y desde ese Ya muchísimo Tiempo Muchísimos Años Se dice De esta Explosión Que se espera Muy Muy fuerte Verdad Y siento Que Que bueno De alguna Manera Que bueno Que no ha Pasado Pero pues Está ahí Latente Aquí Nuevamente Vemos Después De las Esta es Del junio 11 Esta imagen Y es una Imagen En avión Como se ve Del cráter De Don Goyo Ahorita pues Hay áreas Que usualmente Dejaban Subir Cerca Pero Estoy seguro Que ahorita No es así Porque Pues está muy fuerte Yo he tenido Varias oportunidades De De visitarlo Y en verdad Que es un Es algo Maravilloso Estar cerca Son como Antenas La energía Que Que se siente Y bueno Los habitantes He platicado Con los habitantes De ahí Y a menudo Pues No se quieren Cambiar No quieren dejar Sus espacios Es donde viven Y los puedo entender Sin embargo Pues es muy Recomendable Que uno Salga de ahí Porque si llega A pasar algo Más fuerte Muchas personas No van a tener El tiempo Para salir Y bueno Aquí está Don Goyo Aquí está Donde estamos Y vemos Aquí un poco En el estado De Yo vivo Más para acá Yo estoy Yo vivo Por acá Entonces Lo veo Cuando está Claro De mi ventana Lo veo Ahora si Nos vamos Acercando Nos vamos Dando cuenta Verdad De De Don Goyo Vean El volcán Popocatépetl Vean el cráter Que maravilloso Estas imágenes Y bueno Una de las características Que esta parte Del cráter Que es la parte Que da Hacia Puebla Pues ya hubo Como erosión Ya se destruyó Es por eso Que usualmente Cuando hay Explosiones Sale para Este lado Porque como Esto está Más alto Como una especie De tubería Sale Sale Para Acá Y Y bueno Hay que prestar Atención Vean acá Como Como se ve Muy buena imagen Que nos Presentan Acá El Popocatépetl Don Goyo Entonces Prestar Atención Les recomiendo Mucho Las páginas De Del Cenapred Ahorita Vemos Como está Ahorita Si se ve Se ve Más Tranquilo En la Cámara Dos En la Cámara Uno En Tlamaca Se ve Más De Cerca Yo los Tengo Aquí En Mis Páginas Guardadas Porque me Gusta Observarlo Constantemente Me Gusta Ver Que es Lo Que Está Pasando Está En Tiempo Real Y Bueno Las Imágenes Se van Cambiando Cada 30 Segundos Cada 40 A veces Va Cambiando Pero Pero Bueno Entonces Aquí Tenemos Tengo Que Que Dejar Acá Porque Regresar A La Página Donde Estaba Que Ya La Había Perdido Y Bueno Aquí Está El Popocatépetl Prestar Atención Y Bueno No Que No Haya Miedo Pánico Porque Muchas Personas A menudo Comienzan Todas Las Especulaciones Y Simplemente Estar Alerta Así Como Los Temblores Que Tenemos Aquí En México Y Que Son Luego Muy Comunes Y Luego De Que Pasa Uno La Gente Pues Todos Por Vario Tiempo Ves A La Gente Muy Aprensiva Y Hay Que Estar Alerta Pero En Mi Opinión No Crear Una Energía Porque Nuestro Enfoque Y Especialmente Como Conciencia Como Nación En México Entre Más Personas Pues Más Creamos En Lo Que Nos Estamos Enfocando Muchísimas Gracias Por Su Atención Si Les Gusto El Video Suscríbanse Al Canal Se Los Agradezco Infinitamente Denle Un Like Para Que De Esa Manera Que Les Lleguen Las Notificaciones Un Fuerte Abrazo Hasta Pronto